Bien, ¿qué es la idea? La idea es hacer un condensador con los siguientes materiales. Tenemos un rollo de papel higiénico, el cartoncito, tenemos nuestros materiales de papel aluminio, viene el papel aluminio y tenemos nuestro otro material y el otro es el papel periódico, el papel periódico que nos va a servir como material aislante. Bien, entonces de mi papel aluminio que tengo en este momento, ¿cuántos metros tengo? No sé cuántos metros tengo ahí. Voy a hacerlo inicialmente con 5 metros, me parece que es una buena medida, no es ni tan larga ni tan corta, 5 metros de papel aluminio. Vale, entonces 5 metros, en este momento ahí tengo cuánto. Acá van, voy a medir un metro, voy a medir un metro que vaya por aquí. Entonces, acá es un metro. Este es un metro. Vale, acá tengo un metro exactamente. Entonces de aquí voy a tomar esta distancia de un métrico. Ahí va un metro. Listo. Y de acá corto 5 pedazos. Pues no, no lo corto por aparte, sino 5 metros. Ahí, este es un metro. ¿Cuánto necesito? 5 metros. De este, sin cortar el papel aluminio, quiero sacar 5 metros. Bien, acá vamos una, a una parte. Entonces de aquí, tomando esta medida, acá va una parte. Servir solo para un condensador, creo que acá salen unos 3. Acá van 2, 2 metros. Acá van otros 3 metros. Y con este tendría 5 metros. Entonces tengo acá ya 5 metros. Voy a descacharme y voy a meterle un metro de más, por si acaso. Entonces acá tengo, con este creo que tengo 6 metros. 6 metros de papel aluminio. Ya casi ya lo corto. Entonces, en este pedacito ya lo corto. Acá tengo mis 6 metros de papel aluminio. Y ahí sí ya lo corto. Tijeras. Entonces vamos con unas tijeritas para cortar esta partecita. Entonces ahí están los metros cortados. Ahora, ¿qué es lo que necesito? Necesito es el papel aislante. Necesito el papel aislante. Te dejo mi papel aluminio por ahí a un lado. Y ahora vengo con el papel aislante. Igual, 6 metros. ¿Vale? 6 metros de papel aislante. 5 metros, como les había dicho. Bien, de ahí tengo 5 metros exactos. Ahora necesito que el ancho. ¿De quién? El ancho que tiene el rollito de papel higiénico. Me listo mi marcadorcito y empiezo pues a cortar de acuerdo al ancho que tenga mi papel higiénico. Entonces, vamos a cortar con esta medida. Vamos a cortar con esta medida. Listo. A esa medida es la que voy a cortar. Bueno, tengo ya cuánto? Los 5 metros de papel. Papel higiénico. Pero yo diría que antes es bueno como colocar el papel periódico para que lo empecemos a aislar. ¿Vale? Yo acá pues de una me puedo arriesgar a que empiece a enrollarse. Pero antes de enrollarlo necesito tener algún alambrito de entrada y de salida. Los alambres de entrada y de salida. Entonces, para conectar mi condensador. Porque si no, no me va a conectar el condensador. Vamos a usar estos dos alambritos. ¿Listo? Entonces, uno viene a la entrada y otro va a la salida. ¿Vale? ¿Y qué hacemos? Pues tan solo es ahí. Tan solo sería que con un pedacito de cinta colocarlo. Un pedacito de cinta. ¿Listo? No es más, no es más difícil. Creo que es, pues, la práctica no es difícil en sí. Y el otro. Igual. El otro ya está como desnudo. Ese sirve así. Un poquito de cinta a un lado. Un poquito de cinta al otro lado. La parte roja. Garantizo que esto esté tocando el aluminio. Debo garantizar que me toque el aluminio. Si no, no estoy haciendo nada. Que me esté tocando el papel ahí. Listo. Colocamos cinta azul ahí. Pues, mano, le encintan con la que tengan. Tienen cinta transparente. Metanle cinta transparente. Tienen que garantizar que eso no se les vaya con tanto movimiento a soltar. ¿Listo? Que no se nos vaya a soltar. De pronto, no sé si me da continuidad o no. Ahorita voy a medir la continuidad. A ver qué pasa. ¿Vale? Vamos a medir la continuidad. Listo, el multímetro. Y el multímetro lo pongo en continuidad. Verifico primero si me da continuidad o no. ¿La continuidad? El multímetro da continuidad. Cuando coloco las de él. ¿Listo? Pero, entonces, me vamos a ver si nos da continuidad o no. De extremo a extremo. De aquí, acá nos dará continuidad. Sí. Está el multímetro. Estamos viendo el multímetro. Del multímetro voy a tomar continuidad. Desde aquí, desde aquí, o sea, desde aquí, hasta dónde. Desde aquí, hasta... Voy a iniciar con esta parte. Ahí hay continuidad. Acá hay continuidad. Acá hay continuidad. Acá hay continuidad. Ahí hay continuidad. Y voy a llegar al otro extremo. Acá hay continuidad. ¿Listo? Hay continuidad de extremo a extremo. Apague el multímetro. Mientras trata de buscar un plano que se pueda ver bien. Entonces, no sé cómo que queda ahí o no queda ahí. Sí, ahí se puede ver. Voy a prender el multímetro. Ahí se puede apreciar ya bien. Miren, ahí se aprecia bien. Que va desde aquí hasta acá. Y se está escuchando. Entonces, sí hay continuidad de extremo a extremo. ¿Vale? Entonces, cierra el multímetro. Lo voy a apagar. Apago el multímetro. Y ya que es lo que queda. Pues, empezar a enrollarlo. Listo. Acá ya llevo una vuelta. Tan pronto llegó la primera vuelta. Tan pronto llegó la primera vuelta. Pues, le coloco la lámina de papel periódico. Para que me aísle las capas. ¿Listo? Para que sea más fácil. Estoy notando. Pues, creo que es más fácil. Entonces, que el papel aluminio lo enrolle con capas. Si, lo empiece a también forrar con capas. Empiece a forrar con capas. Así me va a quedar como más fácil. Más fácil. Entonces, lo voy a llenar de capas todo el papel. Listo. Ahí. Esa es la medida. Y volvemos a cortar. Entonces, colocamos el papel aluminio por aquí. Mientras tanto, y vuelvo a cortar toda esta vaina. Empezamos a cortar esta vaina acá. Listo. Ahí ya tengo la medida para el corte del papel periódico. Y de una vez cojo y corto varios papeles periódicos. Que eso se van a necesitar. Son varios. Listo. Ahí ya está. Forra una parte. Entonces, vamos forrando todo esto. Vamos forrando ahí. Vamos forrando ahí. Gracias.